El sonido de la polca El sonido de la polca Mi madre se fue a su habitación Tarareando esta alegre canción La reina de la noche fue la alegría Y también la diversión Escucha bien esta alegre canción Escucha bien esta alegre canción Escucha bien la canción Bien la canción Muy bien, muy bien, 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 bien La música se detuvo Y esa historia otro giro tomó El chico guapo me llevó Otro lugar cuando la fiesta acabó Mi madre enojada me buscó Pero de todos los no me encontró Te dije no voy a llorar Porque por todo te voy a bailar Mi madre detuvo el rudo Era responsable de todo Al irse a su habitación No pudo ver su hija fue un gran error Pero ella lo sabe muy bien Soñando nada más solo me gusta el baile Soy muy lista, no me atraparán Yo no soy presa fácil para un patán